Y bueno, en caso de que haya sucedido algo, nosotros lamentamos los hechos de violencia que pasaron con las vecinas del candidato. Y bueno, ellas sí fueron las víctimas de esta inseguridad que se vive en la capital. Porque ya lo hemos dicho aquí. Y bueno, Eduardo Rivera dejó la capital con altos índices de inseguridad. Y se lo decimos, y se lo digo así claro, él no es la víctima. Las víctimas son todos los que viven en la capital. Las víctimas son todos los que viven en la capital por la ineficiencia de cuando él fue presidente municipal y la ineficiencia que se vive ahora con el presidente municipal actual del mismo grupo de donde es el candidato. Entonces, que no quieran confundir y no quieran victimizarse cuando las víctimas son por consecuencia de él. Lalo Rivera no es la víctima.